Una pregunta para cada uno, primero para la jugadora y luego para ti, Pedro. Ustedes como jugadoras, ¿cómo se sienten dentro del campo de juego con este nuevo modelo de juego que lleva el profe Pedro? ¿Y qué tan complicado va a ser el partido del día de mañana contra la selección de Argentina para poder aspirar a llegar a esa ansiada medalla de oro hacia la final? Y para Pedro, Pedro, ¿cómo ves a tus jugadoras en este torneo que a pesar de que partidos han ido abajo en el resultado, pero cómo las has visto a ellas y qué podemos esperar para el partido del día de mañana contra Argentina? Gracias. Buenas tardes. Bueno, te puedo hablar de lo personal, pero creo que también de lo colectivo. Estamos contentas. Más que nada creo que estamos disfrutando estar dentro de la cancha y de emplear el modelo de juego que el profe quiere. La verdad es que cada partido creo que se ha visto una mejora ahora sí en todos los aspectos. Y pues como te digo, o sea, al menos te puedo hablar en lo personal de que disfruto estar aquí, disfruto jugar aquí porque me siento cómoda. Y creo que es un estilo que a todas nosotras nos favorece. Y sobre el partido de mañana, pues sabemos que va a ser un rival complicado. Sabemos que son unas semifinales, te juegas ahora sí que todo. Y pues estamos tranquilas, estamos concentradas y estamos motivadas de que mañana vamos a salir a ahora sí que a dar lo mejor de nosotras y a desplegar nuestro mejor fútbol dentro de cancha. Hola, Orlando. Buenas tardes. Mañana tenemos nuestra primera final para poder conseguir una medalla. El ganador de mañana ya tendrá una medalla. Nos enfrentamos a Argentina, un equipo que hemos analizado bien. Estuvo en la última Copa del Mundo, trae a nueve jugadoras de esa Copa del Mundo. Y también un equipo que nos podemos encontrar en el mes de febrero-marzo en Copa Oro. Bueno, estamos motivados, ilusionados también por las sensaciones que traemos partido tras partido. Y muy centrados en conseguir el objetivo de mañana. Continuamos con Jacqueline Almodóvar de Fox Sports. Hola, buenos días. Una pregunta para ambos. ¿Cómo se encuentran anímicamente y físicamente para este partido que es muy importante? Y como ya lo mencionaba usted, profe, ya se juegan también mañana una medalla. Hola, buenas tardes. Como te digo, creo que todas estamos más que nada motivadas y emocionadas por el partido de mañana. Hemos terminado con buenas sensaciones los partidos. Y pues obviamente el ganar se convierte en un hábito. Y pues también es una motivación llegar con todos los partidos ganados. Se llega diferente a una semifinal así. Y pues físicamente creo que todas estamos disponibles para dar lo mejor de nosotras mañana. Hola, Jackie. Después de cada partido hacemos un análisis tanto del juego, después a nivel de nuestras líneas, a nivel individual. Y sí, como dice Alexia, se ve una evolución y buenas sensaciones sobre todo de control. De que está en nuestras manos el poder llevar la iniciativa o el poder dominar el juego. Pero mañana vamos a seguir haciéndolo así, con esas buenas sensaciones. Creo que es importante para el modelo de juego de tener el balón, tener confianza, de presionar, tener confianza. De que esa es la manera de dominar a los rivales. Y físicamente estamos extraordinariamente bien. Los reportes de los servicios médicos nos dicen que están todas en perfectas condiciones. A un día antes del partido, hoy podrían jugar el partido. Y yo creo que eso es lo que está marcando la diferencia en este torneo. Seguimos con Juan Dávalos del periódico. Esto, por favor. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Buenos días, Alexia. Buenos días. Profe, preguntarle primero, de acuerdo a lo que usted tiene planeado, lo que tenía planeado. ¿Se está alcanzando el nivel que usted pretende? Si bien es cierto que es un torneo corto y se tiene muy poco tiempo para preparar al equipo, se está alcanzando el nivel que usted pretende en la recta final del torneo. Y para ti, ¿cómo ves a Argentina? ¿Qué es lo más complicado que puedes ver de esa selección? Gracias. Hola, Juan. Esto es un proceso. Y en ese proceso sí que estamos recogiendo resultados en el marcador. Y también resultados en las diferentes situaciones del juego. De ahí viene el análisis que comentaba antes y sí que hay pequeños detalles en los que cada vez dominamos. Yo creo que cada partido que jugamos, lo he dicho muchas veces, somos mejor equipo porque interpretamos mejor a lo que juegan el resto de compañeras. Y al final todas las piezas van encajando y estamos deseando seguir dando pasos. Yo no quiero engañar a nadie. Los rivales que estamos enfrentando no son del top 10, pero sí que en este momento nos vienen muy bien para seguir creciendo y estar preparados para niveles superiores que nos podemos encontrar en Copa Oro. Y en la próxima Copa Oro estarán equipos como el de mañana, que es Argentina. Continuamos con Saritzi y Sosa de TUDN, por favor. Hola, buenos días, profe Pedro y Alexia. Me gustaría preguntarles a los dos, ya han hablado, sobre todo tú, Pedro, acerca de esta evolución que han tenido con este torneo de lo que esperas, de que precisamente quizá no son los mejores rivales, pero que sí te los vas a encontrar en Copa Oro. En este momento, por lo que han hecho, por los resultados, ¿qué tan cerca ves esta mejor versión para poder competir en una Copa Oro? ¿Qué tan cerca está de ser un top de nueva cuenta la selección femenil entre estas selecciones del mundo? ¿Cómo la ves evolucionando y sobre todo con este torneo? Y Alexia, ¿cómo se han sentido justo con estar invictas con Pedro? Él no el perdió, quizá tener esta presión el día de hoy, verse como una de las favoritas en los Juegos Panamericanos. Hola, Saritzi. Cada partido, cada torneo, si tiene buenos resultados, como hasta el momento, refuerzan nuestro trabajo, que creo sinceramente que es bueno, no solamente a nivel táctico, creo que se están poniendo muchos medios a disposición de las jugadoras, a nivel de trabajo físico, mental, a nivel de nutrición, de interpretación del juego. No sé cuánto cerca estamos, eso será cuando nos enfrentemos ante las mejores jugadoras o a las mejores equipos del mundo, cuando veremos el nivel en el que estamos, pero sí que mañana tenemos una prueba y que tenemos que dar el nivel y eso marcará el siguiente escalón, paso a paso y con éxito. Espero que sea con éxito. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que como Pedro dijo, esto es un proceso, pero desde hace un año, año y medio, desde que él llegó, si checamos partidos anteriormente, desde cuando él llegó ahorita, creo que ha habido una evolución importante y pues también como nosotras como jugadoras, creo que hemos evolucionado en interpretar, o sea, ahora sí que los espacios, el juego, y pues cada concentración es ahora sí que dar un pasito adelante como futbolistas, pero también como equipo. Y pues creo que todas estamos ahora sí que confiando plenamente en este proceso y sobre todo en este modelo de juego que queremos emplear. Perfecto. Si no tenemos más preguntas, agradecemos a todos haberse conectado. Profe Alexia, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.